El día de hoy vamos a llenar nuestra máquina de garra con miles de pesos en efectivo Vamos a pedir órdenes a domicilio y vamos a invitar a los repartidores a jugar por su propina Hicimos esta misma dinámica hace poco más de un año y de 7 repartidores que llegaron en aquella ocasión Solo 3 pasaron a jugar, así que lo primero que haremos es llevar esta garra de más de 120 kilogramos para afuera Y esperemos que esta vez más repartidores se animen a jugar Muy bien pues ahí está nuestra garra de dinero toda llena de billetes de 500, 200, 100, 50 y 20 También agregamos un smartphone, está ahí escondido abajo de todos los billetes y algunos cases de la última caja misteriosa que abrimos Te voy a dejar aquí en información ese video si es que no lo has visto Les vamos a dar dos intentos a cada repartidor y vamos a ver que tanto dinero se pueden llevar Lo primero que vamos a pedir es un limón de 250, ahí está 250 nuestro primer pedido Ok ya va a llegar el primer repartidor Vamos a ver si cambia la situación de acuerdo a un año atrás en donde solamente 3 quisieron entrar Ya está totalmente a la vista así que... Hola Oye sabes que no le puse propina al pedido Un limón ¿verdad? Sí Gracias ¿Los cogiste bien? Sí, sí, estoy Oye no le puse propina pero tengo esa garra llena de dinero men ¿Quieres pasar a jugar? Tiene billetes de 500, de 200, de 100 y no te cuesta nada jugarlo, nada más le picas al botón, baja y lo que te lleves te llevas ¿Te late? Esta es la garra hermano, tienes dos intentos para agarrar todo lo que puedas Tú dale Nada más le muevo Sí, nada más muévele Dos intentos carnal Hazlos valer ¿Checaste dónde estaban los billetes chidos? Aunque sea de 20 le da la propina de pedido Oye muy bien Ojo 100 y varios de 20 Ahorita los... Uy se cayó uno Se cayeron dos Ahí está Déjalos ahí, déjalos ahí Sigue jugando Te queda un intento más Oye buen tiro eh A ver vamos a ver ¿Por qué va? ¿Vas por el de 200? Sí Ok, la garra cae un poco hacia atrás Entonces si te haces más para acá Ojo Los 200 No, pero Otro 100 Y otro 50 Y 20 Que caigan todos adentro Buena Muy buena Ahí deslízalo Y saca tu premio ¿Ya está? A ver échale cuentas Échale cuentas Son 300 1, 2, 3, 4, 5, 400 480 pesos Rubén Muy bien Muchas gracias por traernos un limón Cuídate mucho hermano Pues mira Creo que ahorita no No necesitamos este Lavar Pero mira ven Tenemos esta garra ¿Quieres jugar? Te doy ahí dos tiros Para que trates de ganar Lo que puedas ¿Cómo te llamas? Marco Marco Adelante ¿Cómo le voy a hacer? Eh, nada más muele la palanquita Y este Botón Sí, para que baje la garra Allá hay un Este Un celular escondido Hay billetes Hay varias cosas Ojo El celular Uy, bueno 70 pesos Pero no Está bien, está bien ¿Se pica solo? Eh, sí Al final Cuando llegaste al final Y ya no le picas otra vez Y ojo con los 50 Los 200 Y los 200 Está bien Son 250 Nada más que caigan todos dentro Ah, está bien A ver, ahí Deslícele para acá 220 Espero que te sirvan Échale No, nos vemos Segundo participante No, no No lo estábamos esperando Pero se llevó 220 pesos Muy buenos En lo que llega Al siguiente repartidor Vamos a hacer un on-bolsing Y amarillo Rubén Era para ahorita Bueno, vamos a esperar Al siguiente repartidor Ya viene para acá Nos va a traer Está jugosito Tócalo así A ver Ah, sí, está bueno Sí lo escogí bien Perdóname Rubén Dudé de ti Ya va a llegar el segundo repartidor Oye, ¿sabes qué? No le puse nada de propina En la app Se me fue el avión No te preocupes Pero Pero tengo una garra aquí Llena de dinero ¿No te gustaría jugar Unos dos intentos A ver qué tantos te puedes llevar? Dale A ver, hermano Tienes dos intentos Para llevarte lo más que puedas Hay billetes de 500 Por ahí Hay billetes de 200 De 100 De 50 y de 20 Tienes dos tiros Para ganar lo más que puedas ¿Vas por ese de 200? Sí Hazlo un poquito más Hacia ti si puedes Bueno, no, está bien Uy 50 en tu primer tiro Que no se caiga nada más El billete Otro tiro Trata de hacerla un poco más Hacia ti Porque ese le faltó Este Que te acercaras más Vas por este 200 ¿Va? Ah, el de 100 Ah, el de 100 Va, va, va Venga Ahí está 100 Varios de 20 también Que no se caigan Uno de 50 Y que caiga todo dentro Ok, uno de 20 salió Pero bueno Ahí está tu propina, Julio Si quieres Deslízalo hacia la derecha Y a ver Chécale cuánto fue Ahí todavía quedó Uno de 20 Adentro Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Doscientos veinte Doscientos setenta Dos setenta Es la propina de Julio Muchas gracias por traernos Este Y que te vaya chido, man Vale, igual Escuchen eso Son los de la recolección de basura Están a punto de pasar Vamos a ver si alguno de ellos Se anima a jugar la garra de dinero Oigan, por cierto Ya está la nueva merch Es la garra del oeste Y la pueden encontrar en Basarama Aquí Pablo está rockeando La color azul marino Haciendo su compra Haciendo su pedido Nos ayudan a hacer Ah, foto Sí Es la Inténtalo Sí, sí, mira Inténtalo Ahí está Ya llegó el McDonald's A ver Échale Memo Porque Hay billetes de quinientos Doscientos Cien Cincuenta Veinte Pero Y nada más le mueves a la palanca Ahí está Bajando Justo en los cien Uy Pero se van veinte Que no se caigan Uy Venga Memo Tienes otra Tienes otra Échale otra Échale otra Es más Yo te ayudo Yo te ayudo Ya hay más allá Mira allá Ahí Yo digo que Bueno, va Ahí mero Ahí mero Oye, ¿tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Buena Ahí está ¿Qué haces Memo? Ábrele, ábrele Porque eso es tuyo A ver ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo te llamas? Dionisio Dionisio, gracias por pasar Aquí, si quieres agarra tu propina Aquí, si quieres agarra tu propina Memo, muchísimas gracias ¿Cuánto llevaste? 80 80 A ver, échale Muele ahí a la garra Tienes dos tíos Ahí hay un celular Hay cases Y hay este Hay dinero Ahí nomás le picas una vez donde quieras ¿Vas por el cel? Sí A ver Uy, pero 20 pesos Venga, venga No pasa nada Venga Dionisio Se cayeron Se cayeron Venga, dale uno más ¿Y dónde habrá? Ah, ya llegó otro Se nos juntó el ganado Venga, venga Mira, ahí hay uno de 100 A ver si jala ahí Ahí está 150 Ojo Que no se abra Nice Venga Dionisio Que caiga todo dentro Uy, se salieron los 100 Pero a ver Saque todo el dinero Eh, lo compartes con los demás ¿Seguro? Sí Ok, ok Para Dionisio son 100 150 170 190 210 Y 60 270 270 270 para Dionisio Y todos los de la reflexión Muchas gracias hermano Y Miguel, ¿verdad? ¿Cómo estás? Aquí está lo de Miguel Lo del OXO Miguel Tienes dos intentos Ok Póngala, la muevo Nada más muévela Pícale el botón Y este Y trata de llevarte Cae un poco hacia atrás Así que trata de darle Este Cae un poquito hacia atrás Ajá Uy, 50 No No importa No importa Mira, ahí hay 200 Ahí en medio también hay 200 Aquí hay uno de 100 Como 400 pesos Allá también hay 3 de 100 pegados Échale Uy, sí se fue para atrás Pero Ojo Venga Miguel Que no se caigan todos esos billetes Ok Ok A ver, ¿cuánto cayó? ¿Cuánto cayó? Como 3 billetes Como 3 billetes de 20 nada más A ver, échale No, sí cayó ¿Sí cayó buena lana o no? 110 ¿110 pesos? Pues 110 pesos es tu propina Muchas gracias por traernos Este Y Cuídate, espero que te ayude Muchas gracias Óyeme Ya están de regreso los de la recolección ¿Cómo te llamas, Ben? Ociel Ociel ¿Cómo estás? Dale, carnal Tienes dos tiros para llevarte lo más que puedas Ahí está el celular Tu compa Dionisio Quiso ir por él Y no pudo Digo, no sé Como tú quieras Venga Ociel Uno de 20 Que no se caiga Ahí está Que caiga adentro Ok, ahí está Dale, segundo tiro Segundo tiro Vamos a mover el celular Porque ahí se estaba Este, ganchando Échale Te puse ahí también unos billetillos A ver qué tal te va Ociel Bien centradita Se lo lleva Bien centrado Venga Ahí está Ahí está ¿Vamos? No Pero uno de 100 Que caiga adentro Ahí está A ver Chécale cuánto fue Uno de 100 Y uno de 20 ¿160? 160 pesos para Ociel Este Lo repartes ahí con todos Gracias Álame, cuídate Ya se dieron la tercera vuelta Los de la recolección Les vamos a poner el celular ahí Este A ver si se lo llevan Para que se lo lleven Se están estacionando Ya vino Dionisio Ya vino Ociel Ya llegó Juan Faltaba Juan de jugar Mira Ahí está el celular Le pusimos Porque ahorita ¿Quién? ¿Alguien intentó ir por él? Y no se quedó Se resbaló Entonces Mira Ya le pusimos ligas Lo pusimos ahí Para que lo intentes agarrar Ajá Nosotros te ayudamos Dos tiros Para que te lleves el celular Ok Ahora sí Para allá Muy bien Más hacia ti Más hacia ti Más Uno más No uno más Uno más Es que cae hacia atrás Uno más Ahí mero Venga Venga Juan Tú puedes Juan Dale otro Dale otro Dale otro Dale otro Venga Venga A ver si sí se queda Esperamos que sí Dale uno más hacia ti Y creo que ya estás bien Y que esté bien centradito Uno más hacia ti Ahí mero Ahí mero Ahí está bien No le planeé solo ¿Está bien? No se caiga No 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 cayó Pero Toma Juan Ahí te va Felicidades Órale men Cuídense Gracias Recuerden suscribirse Y tocar la campanita Y así se termina este video El día de hoy Sí tuvimos 8 participantes A diferencia de los 3 del video pasado Yo creo que sí ayudó bastante Tener la garra acá afuera O más a la interperie Más a la vista de los repartidores Pero si te gustó Por favor Dale like a este video También Compártelo con toda la gente Que conozcas Y también recuerda Que haciendo tu pedido De la garra del oeste Nos ayudas a seguir haciendo Este tipo de contenido Nos ayudas a seguir regalando dinero Si te gustó este video Dale like Y nos vemos En el próximo video De sobres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!